La Guardia Revolucionaria de Irán ha presentado este domingo la segunda versión de su misil hipersónico FATA-2 durante una exposición aeroespacial en Teherán, que contó con la presencia del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei. Durante la exposición también se desvelaron varios drones nuevos, uno de ellos bautizado como Gaza. Las armas que viajan a velocidades hipersónicas constituyen un desafío crucial para los sistemas de defensa antimisiles por su velocidad y maniobrabilidad.